Buenas los cabros Bienvenido a nuestro nuevo escenario Este es el escenario especial Pugan Bueno este es el escenario que tenemos privado Para poder entrevistar a la gente que viene a participar En el bar Si toman Que wea La silla estan funando Si la ven bien esta peladita Lo entretenido tiene un nuevo lugar pero tiene un micrófono Es que el ingeniero el sonido no Se colesta tocando abajo en estos momentos Haciendo disfrutar a la gente Se le quedo la consola y va a poner un micrófono Puta esculeado Mira si estamos acá en un escaletodito Pero no importa Estamos en 4K Y aquí el nuevo escenario Para que nos vengan a ver en el after office Recuerdese en el 12 Vulcan Lane Y aquí en el CBD Así que vengan a darse una vuelta Cabros motivense Bueno promociones Vamos a subir unos videos Ya comenzamos el miércoles Ahí la rompimos la inauguración Jueves Jueves estuvo También entretenido un par de gente En el bar Bueno no estamos acá en esta habitación del misterio En vivo en directo En vivo en directo desde la fiesta ¿Cierto? Si en la noche ha sido un live y todo Así que son cositas que vamos a ir de a poquito Estamos avanzando Exacto y tenemos una amiga Una amiga Que nos encontramos ahí Aquí en el lugar Perreando hasta abajo ¡Ah! Dándolo todo Creo que lo dio todo Y dijimos no, tú tenés que salir con nosotros Así que Hagámosle la bienvenida pues, brother Esa Ok La primera amiga invitada de la fiesta Del podcast fiesta No sé cómo la vamos a llamar Realmente estamos aquí ¿Cómo la vamos a llamar? Hablando weá si llaman Oye, hablando weá Pero esta es la sección especial pues, weán Bueno, vamos, vamos al grano Amiga, ¿cómo estás? Gracias por participar Eres la primera invitada de... Oficial Abriendo el podcast Directo en vivo en bar No sé de ahí lo voy a llamar ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Un poco, un poco Vamos de nuevo, vamos de nuevo 3, 2, 1 Amiga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación No, gracias a ti por participar acá Eres la primera entrevistada Que queremos conocer Cuéntame un poquito de su opinión ¿Qué le ha parecido el bar? Cuéntame un poquito ¿Qué te ha parecido el bar? En la noche ¿Qué te ha parecido la vibra? Y todo Porque yo la he visto ya De todos los días Desde la inauguración Ha sido la local Por eso mismo la dijimos No, tú tienes que ser entrevistada Pero bueno ¿Qué nos cuenta ella misma? No, la verdad Me gustó mucho el local Es como muy distinto Algo que le faltaba a Okla Yo llevo 4 meses aquí Y es la primera vez que encuentro un lugar Como que pobre y todos los días ¡Ah! ¡Ah! Aparte hablando weá O sea, le da como otro toque ¡Esa! Sí, así que bacán Oye, y bueno No te presentaste weá Ese fue un error de nosotros Así que necesitamos saber ¿Quién eres? ¡Ah! ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes a visitarnos? ¡Ah! Soy Trinidad ¡Ah! ¡Trini! Soy de Chile De la octava región Coronel Pero vivo en Copiapó Así que... ¡Ah! ¿Cuánto tiempo en Nueva Zelanda? Eh... Cuatro meses Cuatro meses la Trini ¿Qué tal? Con mis estudiantes Con mis estudiantes ¿Qué te parece Nueva Zelanda? Me gusta mucho Sólo que el clima... No me gusta la lluvia con humedad Pero lo que me ha gustado más es la gente Por la gente yo me quedaría, pero... Oye, y yo tengo una pregunta ¿Qué weá no te contaron de acá de Nueva Zelanda Que cuando llegaste acá dijiste puta? Me deberían haber dicho esta weá Que había tantos chilenos ¡No! Pero si es chileno Pero si es chileno Pero si es chileno Bueno dicen Yo dije Cuando venía para acá No quiero juntarme con ningún chileno Y ahora aquí estoy Pero chileno ¡Oh! ¡Eres kiwi! ¡Ah! Yo pensé que era chibi 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 Yo casi chibi ya Así que bueno Pero no, aquí igual somos una comunidad Nos apoyamos entre todos Nos queremos ¡Sí, la verdad! ¡Ah! No chique Oye, y cosas interesantes que has vivido acá en Nueva Zelanda ¿Alguna anécdota? Algo chistoso Lo que tú quieras Conocuqui o alguna weá así mi amor No, yo soy Tim Latina ¡Ah! ¡Ah! Sí Eh... Ya no sé qué anécdota ¡Ay! No, no tengo anécdota ¡Ah! No me acuerdo de esa Pero... ¡Ah! Sí, una vez fui a la playa Y... Se me acabó el internet No tenía nada No sabía cómo devuelveme a mi casa Estuve ahí Como que disfruté la playa Porque... Era de noche Estás estresado Sí, era de noche Dije cómo devuelveme a mi casa Si no... Aquí mal Voy a dormir en la playa Entonces... ¿Y qué pasó? Y... Menos mal tenía el número del David Que es mi tratador Y... Lo llamé y me fue a buscar Así... ¡Oh! Así que un gran amigo aquí La verdad se hacen amistades Así... Única A mí al menos me ha pasado Es que claro Cuando uno vive acá en Nueva Zelanda Y tiene a sus amigos O sea, cuando uno conoce gente Y son latinos Uno como que es como el hermano latino Es como que si fuera El mejor amigo de la vida Exacto Uno va formando su red acá Cuando uno llega Claro Tú con cuatro... Cuatro meses dijiste Sí Entonces llevas cuatro meses Con... Con viceestudiantes Va generando... Amistad Esas redes que... Que son como tu familia Al final eso es lo que uno va buscando Cuando... Cuando sales del país Sí Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Oye Llegamos a un momento especial de... De este podcast Así como la primera invitada Así que le vamos a llamar este momento A la pieza de la confesión Donde... Nuestros invitados Tienen... Un minutito libre Para poder expresar Alguna confesión que quieran Obviamente libremente Anónimo 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 siempre Sin nombres Y le rotaba la cara Y le atapamos la cara Y le cambiamos la voz Sí Amiga ¿Tienen alguna confesión? Sí Uy dijo sí Dijo sí Algo que no le contaba a nadie Uy conchikumare Quizás el fetiche de todo alumno No de todo alumno Uy 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 Cuén Cuéntalo por favor ¿Cuál creen que es el feticio de todo el mundo? El profesor. ¡Profesora! Puedo decir que estuve con un profesor. ¿Y pasaste el ramo? ¡Obvio! ¡Con distinción! ¡Nata 7, promedio 7! ¿Un ramo entretenido? Sí, muy entretenido. ¡Bien, bien! Nos lo dan en toda la universidad. ¡No! Biología. ¡Texología! ¡No! ¿De verdad? A mí no me hicieron sexología en el colegio. No era premium. ¿No tan premium? ¡Ok! Bien, buena confesión ahí. ¿Ya? Bien, bien, bien. ¿Sobre la misma? ¿Alguna profesora? ¡Puta! No tuve la suerte. No tuve la suerte de tener la suerte de la amiga. Yo tuve una profesora, pero no pasó nada. Pero sí, las ganas no quedaban. ¡Puta! ¡Puta! ¡No! Era una de mate, güey. La de inglés me tocaban como un Big Mama. Sí, no, fue una profesora de matemática de puta que estaba buena. Era de la Isla Pascola, loca. No, yo recuerdo que fue la profesora de... No sé, no me acuerdo. No tengo memoria. ¡Ah! Caballero no tiene memoria. ¡Ya! Y así con la amiga y la historia del profesor. ¡Ah, no! La confesión del profesor. Ya viene ahí, viene de sexología premium. ¿Sexología? Sí, pues sexología premium. Bueno, es el nuevo ramo que están saliendo hoy en día la gente. Amiga, te queremos dar las gracias por tu tiempo. Y vamos a seguir buscando más gente. Vamos a ir a bajar al carrete. Vamos a agarrar personas. Y vamos a seguir conociendo un poco más de lo que hay acá. Genial. ¿Qué tal? No, súper bien, recomendado. Yo me voy en febrero, así que voy a venir todos los días. Pero no te vayas. No, tengo que ir. Uno siempre puede volver. Sí, nadie sabe. Pero acá hay hartos profesores. ¡Ah! ¡Me quedo! ¡Ah! Y ya sabes, cuando... Bueno, ahí en Chile deja a todos los invitados para acá. Cuando venga a Nueva Zelanda, aquí ella... Oye, ella... Síganos en la página también. Síganos en el Instagram. Y eso, ya pues, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya bien. Saludos. Saludos Hablando Weas. Saludos Hablando Weas. Yau, y aquí estamos, buena buena. Y aquí seguimos entrevistando a más gente aquí, bueno, aquí llegando al bar, hermano. Sí, lo primero que te vamos a preguntar es las primeras impresiones del bar. ¿Qué te ha parecido la onda y toda la weas de esto que estamos haciendo ahora en Hablando Weas, por hermano? Bueno, el bar está muy buena la temática. Me gusta. Está bueno. O sea, algo distinto. Y algo bonito. O sea, para mí, digo, para los viernes. O sea, no había nada latino en los viernes, así que fue un punto para eso. Esa, esa, esa. Espera, y se me dio un puntito, hermano. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? Sí, muy importante. Ya, mi nombre es José Antonio. Y para todos, o sea, lo que me conocen acá de Working Holiday es José Antonio Punto Traver. A mí me falta el punto y yo te conozco como el José Traver. José Traver. ¿En serio? El José Traver. José Traver. Buena, 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 hermano. ¿De qué parte de Chile? Santiago Punto Alto. Esa. ¿Hace cuánto en Nueva Zelanda? Ocho meses. ¿Ocho meses? Buena, hermano. ¿Qué te ha parecido Nueva Zelanda? Muy tranquilo. O sea, es algo que se dice. Es algo que se dice, así que... Pero a veces muy tranquilo, que a veces un poco te aburre. Puede ser. Pero, pero, pero... Se genera lucas muy rápidamente. A diferencia de mi otra Working que hice en Portugal. Qué diferente. ¡Oh, miren, buen dato! Ese es un buen dato, buen. Cuéntenos un poco más de eso. Mi primera Working fue en Portugal. La hice el 2021, 2022. Y nada, tuve la experiencia, tuve un año. Pero, por ejemplo, allá son 800 euros, aproximadamente. El sueldo mínimo. Acá va a depender por hora, entonces se calcula diferente. Pero, allá depende. Por ejemplo, yo trabajaba en la montaña. No tenía que pagar alojamiento. Eran 800 líquidos de ahorro. Pero, muy diferente. Acá, pues, llega a ahorrar como mil dólares. Al menos, en mi experiencia, tranquilamente en mes a mes. En full time. Trabajando full time. Bueno, la magia de grabar en vivo. ¡Ah! Se nos acabó la memoria. Estábamos en... ¿En los baños? En los baños. Bueno, acá se ve harto los baños mixtos, güey. Sobre todo en el Family Bar, cuando tú vas al baño, te vas a encontrar baños mixtos. Pero, son hombre y mujer. A eso me refiero. Cada quien se puede meter en los baños. A eso me refiero. ¿Es mixto? No, no es mixto. ¿Está separado por género? Sí, pero está separado por género. Sí, cualquiera. ¡Ah! La va a los baños, así que hay baños de hombres y de mujeres. Ah, mira. Yo no he visto mucho. Yo, el concepto ese que tú decís, yo lo he visto en Europa, pero no lo he visto mucho acá en Nueva Zelanda. Bueno, entonces, ya, ya, claro. Qué bueno, no, se equivocó. Qué bueno, se equivocó, ya. Bueno, pasamos, pasamos a los retemas mejor. Pasamos a los retemas mejor. Oye, mira. Algo que no te han encontrado de Nueva Zelanda. Que llegaste acá y quedaste el plop. Y a mí, en constituto, no hay mixto que acá sea más frío que la chucha. Yo vengo con chucho igual, hermano. Puta, yo todo lo contrario. Por ejemplo, ahora que estamos en verano, esta hueá parece tropical. Para mí. O sea, a mí no me gusta el calor. Prefiero el frío. Pero qué bueno, te contaron de acá, así, yo dije, conchito madre, me hubieses con toda esa hueá y, oh, me hubieses ayudado. Puta, no sé, yo creo que casi, es que yo siempre quise hacer mi primer working en Nueva Zelanda. Entonces, había siempre información, entonces, como ya sabía todas las cosas. Es como, no, no me sorprendió mucho. Oye, estamos en una, exacto, estamos en una temática que creamos en esta habitación y se llama la habitación de la confesión. Exacto, mira, mira como. Y tenemos una confesión, puede ser anónima, lo que tú quieras contarnos abiertamente. Anónima, pero está mi cara. No, pero te pone... No, pero sin nombre. Sin nombre, claro. Ahora. No me acuerdo. Sí, ahora no me acuerdo. Ya no cuentas, toma. Se dice en el Family Bar que yo me he comido a varias gente de mucha edad, más que yo, más que el doble. O sea, acá he probado más gente, como dice, hoy día me dijeron, en chur o colágeno. Y en Nueva Zelanda ha sido más en chur que colágeno. Podríamos decir que tu nombre está rankeando en Family Bar. Bueno, sí, pero ya lo dejé. ¡Ah, estoy retirado! Ahora me cambio a otro lugar, hay que conocer nuevos lugares. José.travel, el rankeado de Family Bar. Y bueno, un bonus track, ahí puede ser. Yo creo que acá es la primera vez que salí con un Chugardaddy. ¡Uy! ¡Wow! Solamente eso. Ahí los demás por interno me escriben. ¡Oh! Oye, a propósito... Está el Instagram ya lo pusimos. Sí, no es problema. Oye, a propósito, a propósito de esto... A propósito de estas cosas del Chugardaddy, de la Chugardaddy, de la Chugardaddy, ¿se veis harto acá? ¿Es demasiado? Sí, sí, eso es verdad, güey. No, hay harto porque acá, no sé, como que al Chugardaddy le cuesta interactuar un poco, encuentro yo, entonces como que es la fórmula. Hay mucha gente que se dedica a trabajar mucho y hay mucha gente que tiene mucho dinero acá también. Y claro, como que no le cuesta nada. Es como, güey, que no me cuesta un 5% lo que gano, güey. ¡Soy tu Chugardaddy! ¿Cachai? Sí. A mí me llegaron invitados y como, oye, pero viaja conmigo, yo viajo, tengo una casa acá, una casa bien buena. Pero yo dije, no. Mira tú, mira tú. Bien, bien, hermano, ese rezo se respeta también. ¿Por qué no me pasa esas cosas a mí? Incluso ahora que es temporada de verano, están llegando varios cruceros, así que es bien interesante, pero... Mira, vamos a hacer una anuncia. Disponible. ¡No! José Poto está la vez disponible. A Bailey, güey. Bueno, güey. Oye, hermano, alguna... Te queremos dejar ahí un minutito, si quieres expresar, decir algo, algún consejo que les puede dar a la gente que está viniendo acá en Nueva Zelanda, o las personas que deciden salir del país, no sé. ¿Algún consejo tuyo? Bueno, yo creo que como varios consejos, tips también. O sea, uno, si quieren, yo diría como si tienen la oportunidad y quieren conocer otro país, y aprender otro idioma, y aprender acerca de otra cultura, hágalo, hágalo. Aunque tengan miedo, aunque sea solo, hágalo. Va a ser un proceso que igual cuesta, pero no es imposible, se puede hacer. Y eso principalmente, porque está mi segunda Working Holiday, puede ser una tercera o una cuarta. No lo sabemos, así que está todo ahí en proceso. ¿Por qué te diste miedo? Sí, yo tengo 28 todavía y hay varias Working todavía disponibles para los chilenos. O sea, yo creo que de Latinoamérica tenemos varias Working Holiday disponibles. Cualquier cosa en mi Instagram. Es verdad, es verdad, hermano. Tenemos esa suerte que tenemos altas opciones. Exactamente. Y bueno, yo creo que otro como para Nueva Zelanda, que el otro día estaba pensando, como tip importante que quiero hacer un Reels, es, bueno, para partir como de trabajos casuales, apartar y mientras uno no encuentra nada estable, cómprese todo negro. A mí me encanta el negro y acá ha sido el país fabuloso. Mira, un sombrero que te protege del sol, polea negra, jeans negro, zapatilla negra, chaqueta cortaviento negro, todo eso te va a seguir en todo el trabajo, literal. Todas esas cosas, negro, lo digo, a mí me encanta el negro, pero le va a ayudar en el trabajo y le sirve. Ya sea, compres el negro para invierno, para el verano, le va a servir en el trabajo, sí o sí. Oye, otro consejo, cabrón, cuando se vengan para acá no se traigan ni una huella ropa, porque la verdad no la van a usar, weón. De verdad, ¿van a usar la ropa en trabajo? Un chorro y una bolera, con huella. No, pero si te traigan chaquetas, weón, si traigan algo para aplicarse, weón, en serio, la chaqueta sí o sí, weón, me hace más frío que la cresta, weón. Si traigan una chaqueta, weón, pero quizás de técnica. Eso es, si es impermeable para la lluvia. Para la lluvia, por ejemplo, puta, no quiero decir marca, pero hay muchas ropas que te puedan ayudar. Dile al nuevo para que no exposeré. North Face, ah, 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 ah. Bueno, yo trabajé en Colombia, así que los puedo asesorar, en Caterpilas, si me pueden escribir, ah, 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 no, pero sí, tengo todos esos datos, no, pero escribeme también, o hagamos otro video, ah, ah, otro Reels. Claro, otro Reels. Sí, por internet, ah. Oye, Bajano, oye, muchas gracias. Gracias, gracias. José.travel le quedan contando un poquito de lo que es, de lo que es. Muchas gracias, José, por tu tiempo y por venir acá a participar en el bar y... Y siga disfrutando del bar y eso y... Mándale un saludo a todos. Bueno, un saludo, bueno, a toda la familia, a todos los amigos y, bueno, bacán esta experiencia, weón. Viajen, 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 viajen. Y bueno, yo me voy de viaje porque... ¡Qué tal, cabrón! Exactamente. Bueno, yo ya ocho meses en Oakland y ahora me voy porque me falta hacerle justicia al Travel. Bueno, así que me voy de Travel a la Isla Sur. Ah, próximamente, coming soon. Ah, bueno, saludos a Hablando, weá. Y bueno, saludos a Hablando, weá. Muy bonando a todos. Seguimos aquí, entrevistando a la gente del bar. Oye, hay harta gente abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ha movido harto el bar, a partir de las cinco de la tarde se ha movido harto. Ya siendo casi las doce de la noche, nos encontramos con una nueva amiga. No sé si la conocen ahí. ¿Alguna con una cara... ¿Sí? Amiga. No, no, no. Sí, primero, nombre, apellido, nombre. ¿Y de dónde vienes Instagram? ¿Cómo tú quieras? Yo soy Mari y soy de España y llegué aquí hace un año y pico. ¿Un año y pico? Wow. ¿Qué tal la espera? Bueno, ya te habíamos preguntado qué tal la experiencia acá en Nueva Zelanda. Dijiste que bien. Sí. Oye, amiga, vamos al grano. ¿Alguna anécdota? ¿Algo que contar de Nueva Zelanda? ¿Cómo te pasaba en este año y pico que haya estado aquí en Nueva Zelanda? Chistoso. Bueno, no sé, ¿alguna anécdota tuya? Es que hay muchas. Una para contar, una para contar. Una, claro, una que se pueda contar. Para, me pillo así un poco en blanco, ¿no? No sé, si hay muchas en blanco. Sí, no, hay muchas. No, tendría que pensar, boludo. No. Boludo, ¿qué haces una boluda? Me dice boludo. Boludo. Argentino ahí, ya, listo. Sí, no, yo no soy española ya. Yo soy una mezcla así de uruguaya, argentina. Y chileno. Sí, sí. Chilena, po. Chileno, po. Oye, ¿algo que no te contaron de Nueva Zelanda antes que llegaras acá? Cuando llegaste, dijiste, ¿por qué no me contaron esto? Que no me dijeron esta, güey. Que es muy aburrido. O sea, está bien, tipo, para gente que busque tranquilidad y tal, pero para la gente que le guste la fiesta, es muy aburrido, porque aquí todo termina como súper temprano, está todo como... Que tú se acostumbrado a Europa, a la fiesta española, a Ibiza, que es un poco más loco. O sea, no, no podemos compararlo. No, sí. Pero bueno, te adapta. Al final, si quieres fiesta, busca fiesta y encuentra fiesta. Es verdad, siempre es un reconcilio. Bueno, hablando hueá, po. Sí, sí. Aquí una viene a echarse una copa y acaba en una entrevista. ¡Oh! Que uno nunca sabe dónde termina, es verdad. No, sabe dónde empieza, pero no dónde acaba. ¡Guau! Amiga, tenemos una sección en este capítulo. Y una sección especial que le llamamos la habitación de la confesión. Algo que te gustaría confesar, cualquier cosa, la que tú quieras, sin decir algo muy general, pues, no nos vamos a detalles, pero es que no, no sé, ¿algo? Alguna locura. De cualquier lado, no solamente de acá. Vamos a ver si en España. Yeah. Confesión. Sí, pues tira de algo, tira, 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 tira. Tuvimos una del profesor, la alumna y el profesor. Esa fue una confesión. Pero fue en general. Una alumna y un profesor. Sí, ahí hay una de esas, no sé la tuya. Hay que confesionar, hay una buena, algo, no sé. No, confesión así, tipo heavy. Como tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú no quieras contar. Es que tú lo vayas a todo el mundo. Ojalá, ojalá que lo vayas a todo el mundo. No, eso no lo puedo contar. No, ya me dijo, ya no lo puedo contar, y sabes que quieres contar. No, no. Sí, no, hombre, sí, no. Ya, pero ya me ven a mí, ya saben que soy yo. Pero si no, hombre, no hay más soledad. Ya está. Ahora, listo, ahora sí. Pasapalabra. Oh, no. Sí, no lo dejes con la duda. Algún detalle, algún detalle. Bueno, las playas de Nueva Zelanda son muy íntimas. Sí, es verdad. Sí. Bueno, todos hemos tenido una experiencia playera. Sí, pero en Nueva Zelanda, distinto. ¿Distinto con zonas latinas o con zonas de...? Porque dijo recién que era fob y todo esto, y mira. ¿Con zonas natales? ¿Cómo terminamos? Claro. O sea, no, con zonas latinas. Ah, ya, claro, ahí cambian las cosas. Claro, las playas son distintas con zonas latinas. Sí, 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 totalmente. Yo creo que sí. ¿Entre kiwi latino? No, no, latino. Eso lo sabemos, lo sabemos. Quedó claro, quedó claro en el video anterior. No, porque me preguntaste ahí, ¿latino o europeo? Oh. Si es latino o europeo, yo dije latino. Pero ahora confirmamos latinos. Latino, latino. ¿Algún país especial de las zonas latinas? Uruguay. Oh. Chiquitito, pero... Chiquitito, pero consistente. Bien, 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 bien ahí. Bueno, amigas, muchísimas gracias por participar. No, gracias, gracias. Deja invitada a la gente a venir al bar hablando. Acuérdense, chicos, 12 Vulcan Lane. Vengan a visitarnos. Y nada, pues, mándanos el... Está muy bien el bar, la verdad. Te atienden muy bien. Y aquí nos vemos miércoles, jueves y viernes. Gracias. Hablando, weas. Woo. Chau. 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 ¡Gracias!